Oremos con la lección divina hoy miércoles 1 de mayo de 2024. Celebramos en este día a San José Obrero. Oremos, oh Dios que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido. Señor, atrae hacia ti el corazón de tus fieles para que siempre vivan a la luz de tu verdad los que han sido librados de las tinieblas del error por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Leemos y meditamos el Evangelio según San Juan 15 del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta y todo el que dé fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Reflexión. Los capítulos del 15 al 17 del Evangelio de Juan nos presentan varias enseñanzas de Jesús que el evangelista ha unido y colocado aquí en el texto amistoso y fraterno del último encuentro de Jesús con sus discípulos. Reflexiones. Reflexiones en torno a la parábola de la vid. Consejos sobre la manera de comportarse cuando se nos persigue. Promete. Promesas sobre la venida del Espíritu Santo. Reflexiones también sobre la despedida y el retorno de Jesús y el testamento de Jesús en forma de oración. Los evangelios de hoy y de mañana presentan una parte de la reflexión de Jesús sobre la parábola de la vid y para entender bien todo el alcance de esta parábola. Es importante estudiar bien las palabras que Jesús usó y es igualmente importante observar de cerca una vid, una planta, para ver cómo crece y cómo se enlazan tronco y ramos. Y cómo el fruto nace del tronco y de los ramos. Jesús presentó la comparación de la vid. En el Antiguo Testamento, la imagen de la vid indicaba al pueblo de Israel. El pueblo era como una vid que Dios plantó con mucho cariño en las costas de las montañas de Palestina. Pero la vid no correspondió a lo que Dios esperaba. En vez de uno racimo de uva buena, dio un fruto amargo que no servía para nada. Jesús es la nueva vid, la vid verdadera. En una única frase, Él nos da todo la comparación. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta y todo el que da fruto lo limpia para que vea más fruto. La poda es dura, pero es necesaria. Purifica la vid para que crezca y produzca más frutos. Jesús explica y aplica la parábola. Los discípulos ya son puros, ya fueron podados por la palabra que escucharon de Jesús. Hasta hoy, Dios hace la poda en nosotros por medio de su palabra que nos llega por medio de la Biblia y de muchos otros medios. Jesús alarga la parábola y dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. No se trata de dos cosas distintas. De un lado la vid, de otro los ramos. No, no hay una vid sin ramos. Nosotros somos parte de Jesús. Jesús es el todo. Para que un ramo pueda producir fruto, debe estar unido a la vid. Solo así consigue recibir la sabia. Sin mí no podéis hacer nada. Ramo que no produce fruto se cortará. Se seca y se le recoge para quemarlo. No sirve para nada ya, ni siquiera para leña. Permanecer en el amor. Nuestro modelo es aquello que Jesús mismo vive en su relación con el Padre. Él dice, como el Padre me amó, yo también os he amado. Permanecer en mi amor. Permanecer en mi amor. Insiste en decir que debemos permanecer en él y que sus palabras deben permanecer en nosotros. Y también llega a decir, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis y lo conseguiréis, pues lo que es el Padre. Lo que el Padre más quiere es que nos volvamos discípulos de Jesús y así darnos mucho fruto. Para la reflexión personal, ¿cuáles son las podas o los momentos difíciles que he pasado en mi vida y que me ayudarán a crecer? ¿Cuáles son las podas o momentos difíciles que pasamos en nuestra comunidad y que nos ayudaron a crecer? Como lo que se mantiene, viva la planta, capaz de dar fruto, es la savia que la atraviesa. ¿Y cuál es la savia que está presente en mí, en nuestra comunidad y nos mantiene vivos, capaces de dar fruto? Oremos, cantada ya ve un cántico nuevo, cantada ya ve tierra entera, cantada ya ve bendecir su nombre. Salmo 96, 1, 2. Alabado sea mi amado Señor Jesús.